¿Cómo podemos decir un contraste en las lecturas de hoy? Podemos decir un contraste en las lecturas de hoy. Jesús con esas palabras tan duras a los saduceos, a los fariseos, realmente buscando de alguna forma condenar su forma de vida hipócrita, donde ponen tantas obligaciones a las personas que es imposible para ellos entrar por el camino del amor a Dios nuestro Señor. Y por otro lado tenemos en la primera lectura pues unas palabras de mucho aliento de San Pablo y que son quizás esas palabras que Dios nuestro Señor quiere que nosotros escuchemos el día de hoy. Porque si bien esa carta que Pablo tenía era para esa comunidad, sabemos que la palabra revelada de Dios no solamente habla de la comunidad primera a quien fueran dirigidas esas palabras, sino que también nos habla a nosotros en el hoy de nuestra vida. Y esas palabras de aliento son palabras, como dice aquí, donde San Pablo desea la paz y la gracia de Dios nuestro Señor. Y así empezamos nosotros la misa con esas palabras, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Eso es lo que la iglesia desea para cada uno de nosotros al empezar la misa y al empezar hoy nuestro día. La gracia y la paz. Y después San Pablo tiene palabras de agradecimiento a la comunidad. Y a veces olvidamos eso. Qué agradecido está Dios nuestro Señor para con nosotros. Ciertamente somos pequeños, somos humildes, somos pecadores. Pero al estar aquí, al estar buscando iniciar nuestro día con Dios nuestro Señor, Dios quiere expresar también esa gratitud hacia nosotros. Aunque Él no tenga necesidad de nosotros, porque es Dios y lo tiene todo y lo es todo. Sin embargo, Él sí tiene en su corazón de Padre esa gratitud hacia nosotros por estar con Él. Esa gratitud que dice primero San Pablo por su constancia a la comunidad, la constancia. Y la con nuestra constancia en nuestra fe, nuestra constancia en buscar, pues acercarnos a Dios, nuestra constancia en vivir esas virtudes que San Pablo dice que viví en ellos y sobre todo como crecí en el amor los unos a los otros. Esa constancia es lo que va formando la virtud y la virtud nos va transformando. Entonces, San Pablo es agradecido y Dios es agradecido con nosotros primero por esa constancia en nuestro deseo de amarle a Él y amarlo al prójimo. Y después, como dice San Pablo, también está agradecido por lo que es la fe en la persecución y la tribulación. Dios sí es agradecido con nosotros por ese esfuerzo constante del amor, pero también es agradecido por nuestra perseverancia en medio de las dificultades y las tribulaciones. Y cada uno de nosotros los tenemos. Y ese poder perseverar en la fe es lo que Dios agradece en cada uno de nosotros. Y así es lo que nos anima, yo creo, a nosotros ahora que estamos empezando esta nueva semana. Decir, pues mire, Señor, quiero seguir en ese camino de la virtud. Quiero seguir también cargando quizás con la tribulación que cada uno de nosotros tenemos, ofreciéndole a Dios nuestro Señor, uniéndolo a Cristo nuestro Señor. Y así es como Dios va a tener también esa actitud de agradecimiento para cada uno de nosotros. Porque solo Dios y nosotros mismos sabemos lo que llevamos en nuestro corazón. Entonces, empezar esta semana, pues realmente fortalecido con lo que Dios nos da, que son sus dones de la gracia, de la paz y la gratitud hacia cada uno de nosotros. Que así sea. Gracias.